Vamos a mirar un poquito de joyitas, me encantaría poderles enseñar más, pero ya ven que están aquí en la vitrina esa que es difícil de mirarlas Y muchas veces las muchachas están ocupadas así que no tenemos tiempo de pedirles que nos las enseñen Aquí es este Jones of New York por solamente $17 y así es el relojito Y si nos movemos para acá para este ladito, están estas, ay disculpen los ruidos de los carros, $40 por esta emplateada Y aquí está otra de Michael Kors, y vean si nos vemos para arriba se mira $35 es el precio de ella Y aquí tenemos esta otra que es de, no alcanzo a mirar el precio, $40 Vean lo que me acabo de encontrar aquí por $50 cada una, están hermosas Son muñequeritas en rosadito y esta en este color Ok, me voy a llevar estas dos MK que encontré, ay no me había fijado que hay una Ralph Lauren ahí también Vean, pero aquí en la parte trasera está una Michael Kors en dorado, es una muñequera Quiero que me la enseñen Y se me diga, siento feo porque ya me vino a enseñar la muchacha pero no alcancé a mirar esa Ralph Lauren ¿Saben qué? Dejen, les pido a ver si me la pueden enseñar Tengo que esperar a que la línea se quede un poquito para que me puedan atender otra vez Pero vean lo que tienen aquí, una Michael Kors Ay, cómo le hago para mirarlas más de cerquita, aquí está mejor Vean, esta es así, en un color rose gold No, no es rose gold mis amigas En un color rosita palo por $90 Y luego vean esta Esta también Y tiene sus amarraderas en un color fuchsia por $80 Vean nada más cuánta bolsita tienen Una Michael Kors, que estas son las que tienen el espacio para el celular Creo que caben muy bien aquí dentro De $80 también Creo que también me quiero llevar esta La verdad me encanta Estas ya las hemos mirado Y luego tienen más acá mis amigas Me encanta esta tiendita $200 por esta, creo que ya la hemos mirado Es de la marca Coach Es así Se me hace un poquito carito Juni & Burke Como un costalito en $130 Aquí tiene el precio Y aquí tenemos una GKNY Que es así El precio es de $50 Tiene cierre aquí en el centro Vean, más bolsitas acá de este lado Una MK Y el precio de ella Es de $110 Y así es de la parte de arriba No mis amigas Entro a todas las tiendas Y donde quiera veo algo hermoso Que me quiero llevar Vean todo esto Una colchonadita de la GKNY En $43 Como todavía no me han ayudado Vamos a mirar unos perfumitos Como este de Upper Combi Por solamente $20 Se me trabó la lengua cuando lo dije Aquí hay uno de GKNY Y este es de solamente $20 An Extreme Blue De Michael Kors Este es de hombre En $28 Y son Quiero decir que 50 mililitros Coach Poppy Por $30 Y a lo que dice Son 30 mililitros Eternity para hombre En $30 Y son 100 mililitros Uno de los grandes Uno de Jennifer Lopez En $12 Este es Bobby Brown Shimmer De $20 Aquí está la Ralph Lauren Se abre de aquí Con un botoncito Tiene espacio para sus tarjetas Esta es de la parte de enfrente Y es de $35 Con cierre en la parte trasera Y aquí está Esta Vean Esta tiene cierre aquí Tiene su Colgadera Para hacerse Muñequera Espacio aquí Tiene bastante espacio Para las tarjetas Y nada más Por $60 Esta hermosa Estos Zapatitos O chanclitas Se los quería enseñar Siempre los he mirado aquí Son de la marca Vince Camuto Mis amigas Nunca me habían llamado Tanto la atención Hasta que se los miró Una muchacha puesta Se le miraban hermosos $25 Están duritos Tienen poquito Colchón O Está un poquito colchonado Pero no mucho Pero Hermosura de zapatos Que se le veían a ella A ver Aquí tenemos otros En report En $26 Muy hermosos También Marca Unisa En $18 Aquí hay unos rebajados De CL Laundry En $11 Estos que están aquí Que son de la marca US Polo Que son usualmente De $20 Pero ya los subieron A $22 Vean Con tantos colores Hermosos Y enseguida Están otros Que ya están Rebajados Estos Son $6 Y medio Están de $20 A solamente $14 Aquí están otros De la marca Venskemuro Por $40 En tamaño 6 Vamos a dejarlos Ahí a los compadres Porque se me empiezan A gritar Tenía muchísimo tiempo Que no venía Esta tienda Y vieron que No sé por qué Deje de venir Me encanta Siempre tienen buena mercancía $14 Por estos RBX En rosadito De solamente $21 Y aquí veo Unos taconcitos En tamaño 6 De la marca Juicy Vean Nada más Que hermosuras $26 Es lo que nos están Pidiendo por ellos Sigamos Estos De la marca Vidas En tamaño 7 y medio Pero vean Cuanto color Por $35 Es lo que piden Por ellos Me encantan Esos le van a todo Con cualquier cosa Que se pongan Les van a quedar Aquí están las tranquilitas Nuevamente Mis amigas De GK&Y De $37 Y así son De la parte trasera Creo que el otro día Que se las enseñé No les enseñé La parte trasera Hasta que estaba Editando el video Me di cuenta White Empty Pero está Quebrado Vean De repente Así pasa Mis amigas Tenemos que revisar Bien la mercancía Porque si sale Un defectito Que otro en alguna $18 Por estos Y aquí encontramos Estos de $27 Son tamaño 8 y medio Pero vean Tienen gris Con rojo Están hermosos Casi la mayoría Que encontramos En esos Son como En un blanco Poquito gris Pero no tan gris Así como ese Dos pares De la marca Uggs Y estos Son de $30 Cada uno Estos son Tamaño 7 En colores Pasteles Y vean Estos Que peluches El mismo precio Mis amigas Así son De la parte De abajo Esta marca Es buenísima Vamos a mirar Un poquito De bolsas Ahora Vean Aquí Se acuerdan La rosadita Que les enseñé Que por cierto Se la llevaron Dos de mis clientes Aquí la tienen Que es de tres piezas Pero ahora Lo tienen En color blanco $31 Y trae Todo esto Incluido Un pouch Y una crossbody Dentro Así que tres piezas Por el precio De una Miren Aquí dejaron Al señor Tomás tiradito Vamos a levantarlo Solamente $20 Y aquí está Una de la marca Anne Klein Hermosos Los colores Por $28 Cierre En los Tres Tres lados O sea Uno aquí Uno aquí Y uno en el centro Esta mochilita Está hermosa Ya le compré Una de mis clientes Por $31 Un dólarito Así que Ven que la vez pasada Encontramos una Así súper barata Y que creen Mis amigas Que se me fue la onda Y no me la llevé Y después Regresé a buscarla Y ya no la tenía Ni siquiera Tiene el precio Pero estas Usualmente son De $50 Pero esa vez La habíamos encontrado Súper barata A ver Una cangurerita De la marca Vidas En $13 Que es así Aquí tienen Todas sus Bufandas Y mascaditas Súper baratas $7 Por esta Está en rosadito Con rojo Es solamente $8 La misma cosa Vamos a ver No creo que todavía No llegan Las de marca Vean Esta es en negro Y tiene sus brillitos Ahí Solamente $8 Alguien dejó Esta belleza Aquí colgada Tiene su moñito Aquí En la parte De arriba Esta es la marca El precio Es de $50 Pero vean Lo largo Que está Tiene sus lentejuelas En un rose gold Hermoso Que bello Verdad El otro día Miré Esta bolsita En otra tienda Es de la marca Puma Es una bolsa Así nada más De tela En $11 Vean Déjense Se las enseño Por dentro Es así Tiene un compartimento Aquí nada más Una bolsa regular Pero se me hizo hermoso Los colores que tiene Y la marca Vean esta hermosura De la marca Yes Es idéntica A un tote Que nos encontramos El otro día Este es en solamente $35 Trae su monedito Para ponerse aquí Qué bonita ¿Verdad? Pero vean Los colores Tan bellos Mis amigas A mí me dan ganas De llevarme todo Para ustedes La verdad No tengo remedio Ya me di por vencida Me la voy a llevar Si alguien la quiere Me la pide ¿Ok? Alguien me dijo En los comentarios Que no me brinque Las Juicies Aquí les voy a enseñar Unas $35 Por esta Creo que trae Varias piezas Dentro En la colo Ahí Dejen Muevo esta Comadre Del centro Trae Una bolsita Dentro Y la tote Por el precio De $35 Qué bueno Que no me la brinque A ver Dónde está Otra Juicy Esa ya se las enseñé El otro día ¿Ok? Aquí esta otra Juicy Es una bolsa de día De $30 Así que para la personita Que me dijo eso Aquí tienen Sus Juicies Y de aquí en adelante Les prometo Que no me las brinco Bellezas de la marca Steve Madden Como piel de vibora Por $25 Tienen su cadenita aquí Se hacen crossbody Hay dos de ellas Pues mis amigas Fui a buscarles ropa Y blusas de mujer Pero la que creen Que no hay Así que me vine A las de niñita Aquí tenemos días Que no miramos Nada de esto Vean $4 Por esta hermosura Con un gatito Enfrente Aquí era donde Yo compraba Todos los uniformes Para mis niños Cuando iban a la escuela Aquí tenemos Una blusita Solamente $7 Que estas son las blusitas Que se usan Pues para la escuela Aquí No sé en sus países Que uniformes Se usarán $5 Por esta Vean que hermosa Y esta me encantó Es el estilo De la de mi chiclecito $8 Como pueden ver Nada de esto Es de marca Les digo que la marca Se encuentra en la ropa De niñitos $4 Por esta En Minimals Y esta creo que va a ser De señorita Si vean La etiqueta está verde Así que es de señorita De $5 Se transparenta Otra de gatito En $4 Y luego la del unicornio En $4 Y aquí está Una de la florecita En $5 Y Mini En solamente $4 Vean que hermosa Y un paquetito De dos En solamente $8 Bueno Nos vamos Que el eterno Me las bendiga Besitos a todas Nos miramos mañana Adiós 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 Gracias por ver el video.